O sea, esto está completamente de locura. No se puede pasar. Vamos a ver si pasa. Aquí van dos valientes a cruzarlo. Vamos a ver. Hola amigos, ¿cómo están? Espero que se encuentren muy pero muy bien. Tengan todos muy pero muy buenos días. Digo muy buenos días porque son de hecho las 6 de la mañana. Bueno, 6 y media, perdón. A ver, es un video hoy un poco corto, un poco pequeño. Para explicarles o para enseñarles a ustedes, por ejemplo, lo mucho que ha cambiado cierta zona por acá por causa del río. A ver, les cuento. Soy del municipio de La Jagua, obviamente. Resulta que en el municipio no hay... Bueno, en el municipio no. En la zona urbana del municipio de La Jagua es decir, allá en el pueblo no ha llovido mucho. De hecho, a veces sale mucho el sol, hace calor obviamente. Y de vez en cuando cae un sereno, pero la lluvia ya no ha sido muy fuerte, muy constante. Bueno, resulta que en la zona rural del municipio, es decir, para la zona de La Serranía, para las veredas o algo por el estilo, el municipio se ha sido de hecho bendito por la lluvia. Resulta de que sí ha llovido mucho en las zonas altas del municipio. Y ustedes saben que cuando eso pasa, pues el agua que viene bajando de allá, viene con mucha fuerza. Como les digo, hoy les voy a presentar, para Yalantico por cierto, lo mucho que ha cambiado cierta zona por allá, por causa del río, por las crecientes que ha causado. Y obviamente cuando toda esta agua viene bajando con fuerza, pues hace estrago. De hecho, les quiero mostrar, aquí estoy pasando un pequeño riachuelo, donde por ejemplo, se nota que el agua está completamente marrona, completamente revuelta. Y ahí está, completamente revuelta el agua. Vámonos para adelante. A ver, les cuento. De hecho, estoy haciendo un poco de ejercicio. Estoy un poco mojado, pero de hecho no tanto por el sudor, sino que resulta que el agua que ha caído, de hecho, está serenando un poquito. Por acá, como les digo, por la zona de la serranía, si ha estado lloviendo, les muestro aquí un poco las nubes. De hecho, de que están bastante negras, está serenando un poco. Pero nosotros, pues, nos vamos para allá adelante para mostrarles un poco cómo ha crecido el río y de hecho el cambio que ha generado por allá adelante. Miren, por aquí nos vamos al lado derecho. Hay dos vías, obviamente. Así que nos vamos por acá. Es como si nos fuéramos para el municipio, perdón, para el corregimiento de La Palmita. ¿Qué más? Y nada, para la persona que, por ejemplo, vienen a hacer ejercicio por acá, sabrán dónde estoy. Así que hacia allá está la parte que ha cambiado y es lo que les voy a mostrar. Miren, de hecho, al parecer, la gente se está devolviendo por allá de las motos, con las motos, perdón, porque al parecer está el río bastante crecido y no han podido pasar. Así que vamos a ver cómo está ahorita. Buenos días, amigos. Bueno, aquí les cuento que ya estamos llegando, ya estamos cerca, cerca, cerca. De hecho, justo aquí se termina el pavimento y ya queda como unos 10 métricos ahí de pura tierra. De hecho, les cuento, les soy sincero, me siento ahorita como un niño chiquito con juguete nuevo, completamente feliz, completamente como extasiado de alegría, porque obviamente a verles. Yo soy una persona que le gusta mucho caminar, hacer ejercicio por acá, por esta zona, y llegar acá y ver este territorio completamente nuevo, para mí es como, o sea, como una cosa de loco realmente, y ya se van a dar cuenta. Para las personas que han venido mucho por acá a hacer ejercicio y ya tienen su par de días que no vienen, unos 20, 30 días hacia atrás, se van a dar cuenta que esta zona ha cambiado, pero demasiado. Oh, miren, y ahí se ve el río, completamente chocolate. Ah, de hecho, les quería comentar, o sea, unos 5 minutos para atrás de distancia, unos 5 minutos, de hecho, ya se escuchaba el río, la huya que hace, y todo, porque realmente la creciente está increíble, como les digo, ha llovido demasiado, demasiado por allá arriba, muy fuerte, y todo el agua que viene bajando de allá viene haciendo estragos, y esta es una de las zonas que ha cambiado, pero rotundamente. O sea, esta zona completamente despejada, cosa que no estaba antes. Esto era puro monte, miren de hecho, cómo se ha metido el agua por acá. O sea, realmente esto era puro monte, por aquí había una cerca completamente, y de aquí para acá era puro monte. Este río no estaba por aquí, de hecho, les muestro, miren, este árbol que está aquí es un árbol muy, muy grande, muy gigante, y de hecho, el río se cruzaba por acá atrás, completamente por acá atrás, nada de esto estaba por aquí, todo esto era puro monte, y ya se dan cuenta lo muchísimo que ha cambiado. Miren, de hecho, mucho, mucho barro por aquí, porque toda esta zona se ha inundado, y el río ha crecido, pero enorme, o sea, ya les muestro completamente cómo está por acá adelante. Wow, miren, 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 o sea, completamente chocolate. De hecho, les cuento, o sea, para las personas que no han venido por acá, pues, les parecería, pues, normal, pero para las personas que sí han venido, miren cómo está esto, o sea, esta zona era puro, puro monte. de cómo les cuento, el río estaba antes por acá, metido completamente por acá, nada de esta zona tenía agua, y miren, lo mucho que ha cambiado, o sea, es una cantidad de palos, de rocas, que se ha llevado toda la cerca, esto está completamente inundado, de hecho, ahí viene una moto, miren, 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 yo no sé si lo alcanzan a ver, hay una persona que se va en la moto, porque no hay moto que haya podido cruzar este río, todo esto, todo se devuelven, de hecho, los carros tampoco han podido pasar, o sea, esto está increíble, wow, miren, o sea, y les repito, para las personas que no han venido por acá, desde hace como unos 20 días para atrás, una vez lleguen acá, se van a dar cuenta, lo muchísimo que ha cambiado esto, lo crecido que está el río, está demasiado, demasiado crecido, de hecho, miren, este río por aquí no iba, de hecho, antes de crecer, estaba metido por acá, y de hecho, por acá tampoco se iba, sino que se metía justo por donde está, toda esta cantidad de roca, por aquí, en este árbol, se le veía completamente las raíces, o sea, este árbol estaba prácticamente que se caía, porque el río se metía por acá, y ahora miren, toda esta agua, le ha echado toda esta roca encima, al árbol, y es un árbol completamente gigante, y bueno, le ha servido la creciente, pero esta creciente está, uff, cambiadísimo, cambiadísimo todo, no sé si alcanzan a ver, otro de los árboles, que por allá está caído, porque la creciente está, pero enorme, esto es una locura, o sea, por aquí, la persona que se quiera meter, o si le tiene esa locura, de querer meterse, no va a poder, obviamente, se va a quedar atascado, pero, o sea, esto está, completamente cambiado, como le digo, esto sí, ha cambiado, miren, algo que le quería comentar, este poste, que está aquí, de hecho, tenía una distancia, completamente enorme, en cuestión al río, o sea, miren, ahora, está completamente, a orillas del río, cuando el río, antes estaba como por acá, completamente, nada de esta agua, estaba por aquí, o sea, todo era más que todo, de aquel lado, esta islita, que está aquí, de hecho, es un cúmulo de piedra, completamente, o sea, les repito, el río estaba de aquel lado, y miren, toda esta zona, estaba completamente llena, de monte, de piedra, de árboles, completamente, crecidos, enormes, y miren, lo que ha causado del río, completamente, despejado, este está, de locos, y bueno, eso era todo, lo que le quería mostrar, por lo menos, en el día de hoy, en este pequeño video, creo yo, que está pequeño, aunque creo que, si me he pasado un poco, porque, o sea, realmente, este río está, de locos, esta creciente, está completamente enorme, de hecho, me ha sorprendido, a pesar de que, ya lo había visto, pero, pero hoy, está completamente, crecido de nuevo, y pues nada, por lo menos, esta zona, era la que, les quería mostrar, ya se dan cuenta, lo muchísimo, que ha cambiado, y ustedes, no se pierdan, el próximo video, esperemos que sea, muy pronto, nos vemos, chao, chao, y suscríbanse al canal, por cierto, esto, esto, está de locos, wow, miren, o sea, miren ustedes, cómo, se ha llevado, completamente, este árbol, estaba, mira, así como este, miren ustedes, otro completamente, o sea, es un árbol, enorme, raíces profundas, bueno, no tan profundas, pero, o sea, es un árbol, de locos, esto, está increíble, vamos a ver si pasa, no está muy hondo, aquí van dos valientes, al cruzarlo, vamos a ver, ahí cruzaron la primera parte, esa es la segunda parte, ya se metieron, están a la mitad, no han podido cruzar del todo, ahí se devuelven, bueno, hay uno que lo está pasando, a pie primero, al parecer no está tan, tan profundo, lo van a intentar de nuevo, a ver si se puede, bicicleta al hombro, y lo van a intentar, nada, no pudieron, nos fuimos al pueblo, así que, acompáñenme, y le dan, así que, yo, ya, si, ya, ya, ya,